Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España y Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chévales, soy Carmelo y estamos en Un nuevo vídeo más para el canal Voy a bajarle el sonidito porque estamos aquí con Kirsa Mulite de fondo ¡Hotkali! ¡Hotkali! Y no sé, pasará los años y seguirá lo mismo Gente, hacía mucho que no traía A Kirsa Mulite, le he dicho, digo, oye voy a grabar Una reacción, me ha dicho, ay pues yo quiero, digo no Digo, venga sí, venga, luego no Y al final sí, ¿vale? Pero bueno, dice por aquí Ubisoft arreglará este Spawn Pick Broken, a ver, esto lleva Literalmente en el juego desde hace 8 años, la verdad, no voy a engañarlos, pero bueno, ¿vale? Pero bueno, amigo ¿Usted ha descubierto ahora? ¿Aceptable? ¿Esto está en 1080? Sí, se ve de 360 No vea tú, como si notaba ahí el mando, loco ¡Hazlo! ¡Perro! Pues eso, que no, que no te mato Bla, 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 pues muy bien, amigo, muy bien ¿Ok? ¿Es hacke? ¿Estás hackeando? Toma ¿Viste lo hago más? ¿Estás hackeando, perro? Alberto, como veréis, justo por aquí abajo en el IOPF Bueno, aquí justo debajo de mi pantalla, ¿vale? Aparecen en este caso simbolitos y todas esas vainas Solo patrocinadores, ¿vale? Ya sabéis, más Lion, grande más Lion Estoy más longe de hace mucho tiempo De hecho, ya creo que llevamos un año Con sido así, eh, la verdad También estamos haciendo un sorteito en En mi canal de directos, ¿vale? Solo para suscriptores, ¿vale? Todos los meses tenemos sorteo para suscriptores Bueno, también es patrocinador del gato Y todo lo que sale, todo lo que sale Y son patrocinadores, ¿vale? Más, sos buen ardo Sos buen ardo esta clase, la verdad ¡Hala! Sos cuatro ardo ¿Qué máquina, tú? Nah, re bárbaro De hecho, estaba viéndolo ahora, gente Y estaban poniendo en el chat, literalmente Dice, quiero que pierdan solamente Qué buena esa máquina ¡Uy! Graba un poco con delay, ¿no? Ponía en el chat Dice, quiero que pierda no sé quién Solamente porque están usando Dice, porque odio a... Porque odia a Clash Hola, Kruk ¡Ay! Esto lo he visto Esto era súper típico Esto, sí, esto creo que lo he visto yo, ¿eh? ¡Eh, tú! So disgusting, bro Muy disgusting, ¿eh? Sí, es muy disgusting La verdad Nah, ¿cómo se...? Ahí arriba ponía que os suscribáis Y que deis un ratito de likes ¿De cuánto? De cuatro mil likes, gente Mira qué guapo se ve en japonés, ¿eh, tú? ¡Bof! Lo voy a poner en... Hostia, qué mal Antonio, ¿sabes? Pero se ve buen ardo Mira ese Nah, es hack Que ha hackeado el juego Nah, es hack Y lo peor Que está todo constantemente Visto Madre, yo pongo aquí esto también Mira, se enteran tú Mira el lío Nah, el lío es en plan Bueno, ha muerto No, no sé Este igual Bueno, ha muerto ¿Por qué será? No sé, da igual No pasa nada Pero eso funciona de verdad Es que no lo entiendo Hay gente muy mala, Kirsa Ya lo veo Hay gente muy mala Y de hecho hay mucha gente O sea, tú ves a una persona De pie con un espejo de mira Y dices No, eh Seguro que no pasa nada A ver, pero es que realmente No lo ven Pero lo que sí que me parece Bastante absurdo Es que Los tíos Empiezan a morir Mira que se va para el otro lado tú Los tíos empiezan a morir Y no les ocurre nada Es en plan, tío No puedes ponerte a pensar De forma lógica Que puede estar pasando algo ahí Que por eso mueren Mira ese Yo Por lo tanto Estaba el juego bastante bajito Nah, está bien siempre Está bien, está bien Estamos sordos últimamente, hombre La gente Es que no se escucha, caramelo Bueno Así agudizas más tu ingenio Y tu oído Se murió Se te va a decir Lo he visto antes así La miniatura y tal Loco, los dos Pobrecito Pobrecito Un bait Hostia, que bueno What? A ver Claro, lo quita según lo pone Pero tiene una cosa Si como he visto el otro La dispara igualmente O sea que bait poco Parece que el otro era un matado Que no da ni una Míralse Se ha matado Hostia Se ha matado Paco Hostia Porque se ha confundido el botón Tú Ah, que te defusa Lol Vaya flipao Tú Este es el típico Que veías élite Y se pensaba que era uno de ellos Tío Toma Muy grande Ese Tommy Es una máquina, tío El Tommy ese Es un bestia, tío Solo tenías un trabajo que hacer, compañero Pues sí Heroes never die Es una frase que hice de verdad No creo, ¿no? O sea, será de algún tipo de anime, ¿no? O algo Eso de Héroes Los héroes nunca mueren Ahí va La ha fallado, tío La duple Ese es uno de los típicos tiros que faldría gente Bueno, yo y cualquier persona La verdad Se mata Se mata Que no verlo otra vez, gente Me ha gustado, me ha gustado Sí, muy bueno, tío Ay, qué bueno, tío Ay, pero ¿sabe qué es lo peor? A ver, es que lo peor No lo estáis viendo Pero bueno, aquí arriba Es que no se ha matado a sí mismo ¿Veis? Ha matado al compañero Pero ¿What? Ah, porque le ha matado a este No entiendo Pero si no es el mismo mapa No, que sea muy gilipollas Yo aquí digo Digo, si no es el mismo mapa, tío Estaba flipando, tío Digo, digo Digo, espérate Digo, si esto no es Chalet ¿Y otro qué era? Digo, no Si lo otro es Es Oregón La verdad es que en el vídeo Lo han hecho para que no lo pienses mucho Tal cual Es que es muy Se entrelaza, tío Porque justo muere por C4 No vemos esa kill con C4 En la de Oregón O sea, en la de Chalet Dale, dale Pero tú ¿Sabías que Jager tiene un editor? Sí ¿Y que es el que le recopila los clips? Sí Y entonces le pregunto ¿Qué coño hace Jager entonces? ¿Sabes? Bueno, no sé Si tiene un canal de recopilaciones Y tiene un editor Que le recopila los clips Porque de hecho el editor me conoce Me sigue en Twitter y tal Y me pidió clips para que los pusiera Es Entonces Jager, ¿qué hace? Porque hablar no está hablando nunca ¿Sabes? Ay, Dios mío Hablar no habla nunca, ¿sabes? Te va a caer al compañero Es que es tonto, tío Joder, pues yo quisiera hacer eso Sinceramente A partir de ahora, gente Se acabó No me deja ver más el pelo, ¿vale? Total tontería Hombre, también te digo que quizás No sé No lo conozco, ¿vale? Pero a lo mejor empezó él El canal Lo llevó hasta donde está Y luego dijo Pues contrata un editor Y que siga a él, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro Pero a eso me refiero Sí, lo sé, ¿eh? Pero realmente Pues empezaría él, claro Pero ahora es en plan Oye, te pago 300 euros mensuales Bueno, 500 dólares mensuales Me saco yo No sé cuánto puede estar sacándose Jager, ¿eh? Bastante dinero Bastante Bastante Ése le mínimo Su 200-300 diario Hostia, yo soy Jager Le pago al editor Mil dólares mensuales ¿Vale? Y me saco Pues Echa de sus 5.000-6.000 mensuales Como mínimo, ¿eh? Tirando muy a la baja Tirando muy a la baja Con respecto a Actualmente JagerNinsel2 Es el canal Por excelencia Reaccionandos Y es un canal De anglosajón ¿Qué significa eso? Que la visita se paga Muy caras, ¿eh? Literalmente de 7 a 1 No es coña Mil visitas en Estados Unidos Pueden pagarse a 7 dólares Es mucho Estamos diciendo que Este canal tiene 13 millones de visitas mensuales Mucho ¿Vale? Mucha tela Hija puta El Jager, tú ¿Cómo se le ha currado el bicho? El Jordano, ¿eh? ¿Quién se lo diría, eh? De Jordania, el tío Qué máquina De lo que hace un canal De reaccionando, gente Lo llamo As Hintzel Yo Más o menos Por ahí Por eso, Cris, como estás viendo Ya hemos llegado a ser parte del vídeo En el que me importa ver el vídeo Y me ponga a hablar de mi vida ¿Vale? Sí, no, no Pero si desde que has empezado Tú De hecho Hubo un vídeo Que literalmente Puse vídeo de fondo Ni miré al vídeo Tú Digo, bueno Digo, ah, que ya ha acabado O sea, literalmente Digo, no se ve ni de qué va el vídeo Tú Me pongo a que hablar de mi mierda No recuerdo La gente no los ve Por la reacción de caramelo No, no, no Los ve por las historias de caramelo Sí, sí, no Me puse a contar mi vida Que dije No sé, ya hemos 8 minutos de vídeo Digo, pues no sé ni de qué va el vídeo O sea, no se va a decirte si el vídeo lo ha visto Si habéis llegado hasta aquí Poned en los comentarios Yo estoy aquí por la historia de caramelo Pues mira, me gusta Yo estoy aquí Y que se raye la gente Que no haya llegado hasta aquí Eso, eso Yo estoy aquí Por la historia de caramelo Por las historias La historia, lo que queráis Por la historia O si no también ponéis Yo quiero el canal De reacciones No, reaccionando, no El canal ¿Cómo se llama esto, tío? De recopilaciones La verdad es que sería bastante fácil eso, creo La verdad A ver, llevaría tiempo, también te digo El tema de O sea, que esto parece fácil Que son clips y tal Pero, ostias Es buscar clips Y clips que merezcan la pena, eh, tío Y mucho tiempo Porque eso Sí, no, no, no Subes muchos vídeos Sí, sí O sea, para ganar mucho Tienes que subir mucho vídeo Sí, eh Tiene vídeos todos los días Te digo Que es un Que tiene su trabajo, ¿vale? Que lo está diciendo así, tal y cual Pero es difícil, ¿vale? Aunque nada Sí, es complicado También es cierto que mucho Desde luego las invitaciones Le vienen genial Porque es que sacan muchísimo También es cierto Madre mía Si es que se había venido Ay, la madre Que lo parezco Lo voy a venir Lo voy a parar, gente También te digo Que, bueno Voy a poner así de principio La verdad Por si alguien quiere verlo Hazlo muteo ¿Vale? Así puedo hablar tranquilamente De mi vida Mientras la gente ve algo ¿Vale? Que también es cierto Que este tipo de cosas O mejor dicho Este canal Ya está muy bien creado Tiene una muy buena Comunidad En el sentido de que Si os dais cuenta Los clips Se los mandan todos ya a él ¿Vale? Exceptuando el tema De la invitation En el TC Lo demás es una recopilación Es decir Como lo mismo que me van a dar Vosotros a mí y tal Solo que en este caso Pues coño Tendrá que hacer un filtro Más grande Porque el canal Es mucho más grande Y tal Oye Que bastante guay Te lo digo Muy chulo el canal Y ojalá tener un canal Así como el suyo Porque coño Son muchas visitas Y sobre todo Llegas a un público Que hostia Es mucho más grande También es cierto Que a nivel de promociones Va a ser peor Porque ¿Quién conoce realmente a Jaeger? En plan ¿A quién le cae bien Jaeger? Por si decirlo Es que no sabes quién es Realmente ¿Sabes? Porque nunca aparece Pero es normal Es lo que es ¿Vale? Canal de recopilaciones Son buenos para conseguir público Para conseguir visitas fáciles Y tal Pero son buenos Para promociones en sentido Pero bueno Mi gente lo he dicho Me despido por aquí Un placer Oye aquí estamos Miércoles por ejemplo Pues miércoles Un feliz miércoles A todo el mundo Y somos un marketing nuevo Así que te ve el vídeo Adiós 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 Adiós